Para hacer un graffiti se necesita tiempo y rapidez y Sebastián Medina combina los dos obteniendo como resultado una explosión de creatividad con mucho freestyle. He escuchado que el graffiti representa libertad, pero que también es un arte. Hoy Sebastián nos contará cómo por medio de la improvisación se puede conocer un poco más de la expresión de la cultura hip hop. Yo soy Sebastián Medina, pinto graffiti hace tres años. El simple hecho de poner un nombre con una roca, con un marcador, con un lapicero se considera graffiti. Tratamos de buscar espacios muertos, espacios feos, espacios rayados, espacios que no sean agradables para la pista. Entonces los recuperamos. El graffiti a días a espacios muertos. El graffiti hip hop es como el comienzo del graffiti, que es poner el nombre de manera, entre más veces mejor, entre espacios más difíciles mucho mejor. Es el graffiti bombio. Existe el graffiti que ya es algo más artístico, con conceptos, con caracteres, con letras, con mensajes implícitos o explícitos. Estoy ya pintando más de diez años acá en Cali, pero pues apenas está comenzando el graffiti, apenas la gente lo está acogiendo. Pero el graffiti aquí no es maldito. Bueno Sebastián, cuéntame para vos, ¿qué significa hacer graffiti? Pues yo comencé como un pasatiempo. Ahora se me convirtió como en una necesidad. Mi estilo especialmente es el realismo. Me gusta por lo que genera impacto. Entonces manejo eso con mensajes, como de alegría, siempre positivos. ¿Qué te parece si vamos y nos enseñas un poco cómo se hace un graffiti? Claro, vamos. Vamos. El día de hoy estamos acá en Unidad de San Fernando, haciendo la cobertura de un proyecto para espacios libres de humo. Necesitamos vinilos, aerosoles, dedicación, constancia y estilo. Bueno Sebastián, y para que vos puedas plasmar un mensaje en un graffiti, vos también, ¿qué le metes? O sea, ¿qué necesitas? Bueno, pues es concepto. El día de hoy se van a hacer dos pulmones, con un mensaje que es intoxícate con ideas, no con humo. Y es básicamente eso, los pulmones por dentro tienen un espacio representativo de la Universidad de Valle de San Fernando. Bueno, y después de dos horas y media, por fin Sebastián pudo terminar su graffiti. Pero esto que vemos aquí no es freestyle, freestyle es una improvisación. Entonces yo le tengo un reto a Sebastián. Sebastián, te le mides al reto. El reto es el siguiente. Vamos a pintar, a plasmar un mensaje, un poquito pequeño, pero yo quiero que vos en ese dibujo pequeño expreses todo lo que vos sentís y lo que vos pensas acerca del graffiti. Bueno. ¿Listo? Está bien. Bueno, entonces, ¿vamos? Dale, una. ¿Qué has pensado? ¿Qué vas a hacernos ahora de freestyle? Bueno, cuando me hiciste eso, lo único que, lo primero que se me vino a la mente fue un corazón. ¿Por qué el corazón? Porque, pues es lo que se hace. Se trabaja con corazón. Claro. Entonces es lo primero que se me viene a la mente. Listo. ¿Y algún efecto que le vas a dar de pronto? Bueno, pienso meterle letras. Listo. La S, o sea, mi nombre en la calle es Sam, S-A-N. Entonces pienso meterle la S en la mitad del corazón y al final la N. Listo, Sebas, entonces mano a la obra. Vale. Sebas, contanos un poquito, ¿qué es para vos el freestyle? El freestyle, así sea, con un boceto pensado, siempre hay un freestyle en un 50, 70%. Entonces ya es en el muro, o sea, la inspiración, los colores van saliendo. Bueno, y aunque el graffiti freestyle es una forma de improvisación, también vimos que requiere de imaginación, inspiración, tiempo, dedicación y mucho amor para terminarlo. ¿Eso fue una crónica para tiempo real? De verdad. Ay, por qué latino. No, 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 no